Muy buenas tetanes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con un vídeo muy rápido y es que quería haceros día del lanzamiento un unboxing exclusivo sobre el nuevo Coro Space 3 edición Maratón de Valencia. El Coro Space 3 como todos sabéis es un reloj que ya no necesita presentación tenéis vídeos en el canal para conocer sus características y es uno de los relojes más vendidos de la marca Coros, un dispositivo pensado sobre todo para gente que realiza actividades de running por asfalto, gps de doble frecuencia, un peso de tan solo 30 gramos con la correa de silicona y pantalla de 1,2 pulgadas. En esta ocasión Coros ha lanzado una edición especial para conmemorar la Maratón de Valencia. Representa sus colores, los colores del mar, los colores que todos los corredores vamos a vivir allí en Valencia y si os parece vamos a abrirlo, lo tengo completamente cerrado para que podamos disfrutarlo juntos y ver las características de este nuevo dispositivo. Bien, en primer lugar esta es la caja de presentación, como veréis aquí atrás están explicadas pues algunas de sus características y aquí tenemos ya el diseño que nos vamos a encontrar del reloj Coros Pace 3. Como veréis viene con un precinto de seguridad completamente cerrado para que todos sepamos que somos nosotros los que estrenamos el dispositivo. Así que nada, vamos a quitarlo, al quitarlo se queda la marca y bueno, como ya estamos habituados en otros embalajes del Pace 3, dejamos esto por aquí y vemos que tenemos un estuche de tipo duro, es un cartón reciclable duro con la serigrafía, logotipo de Coros aquí grabado en realidad, la verdad que los packaging de Coros son realmente extraordinarios. Bien, vamos a abrirlo así y fijaros, tenemos dos partes, en esta parte de aquí lo que encontramos es otro cartón con un punto de I de información en el que vemos, bueno vamos a retirarlo con cuidado para no romper nada 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 del paquete, en el que encontramos el cable de carga, es el tradicional cable que Coros usa de tres pines con puerto USB de tipo A y encontramos las medidas de seguridad del producto, una guía de inicio rápido para poder configurarlo, los adhesivos típicos de Coros, la pegatina también de Explore Perfección y encontramos también unos códigos QR donde vamos a ir a unos planes de entrenamiento y aquí tenemos la persona Eliuki Choge que ya sabéis que representa a la marca Coros como embajador de running en asfalto y aquí es lo que tenemos digamos el reloj propiamente dicho en el estuche con la grabación de Explore Perfección que la tenemos en relieve. Bien, una vez sacamos el reloj aquí veis que ya no tenemos absolutamente nada y bueno vamos a quitar el protector de cartón para que la correa no se vaya y en esta ocasión como veis es un dispositivo con color azul, color blanco y viene con correa de silicona, aquí podemos quitar el precinto de seguridad del cristal y este sería un poco pues el diseño y las características de este magnífico reloj. Fijaros qué bonito el color azul del mar de las aguas de Valencia que es lo que han querido conmemorar en este dispositivo en esta edición y aquí tenemos también en la esfera donde tenemos el color naranja y el color azul con unas pequeñas líneas arriba y abajo que también simbolizan los colores de la maratón y la media maratón de Valencia. Podéis también adquirirlo con una versión en correa de nylon que se compra aparte si queréis que ya sabéis que utilizando el código COROS-BF podéis añadir la correa de nylon en vuestra compra también una correa de nylon en el mismo color azul y os saldrá completamente gratis una correa que está valorada en 29 euros así que aprovechar bien vamos a ponerlo en marcha para ponerlo en marcha apretamos unos segundos el botón de abajo veis que ya se está poniendo en marcha lo voy a acercar para que lo veáis mejor ya nos pide idioma lo vamos aquí a poner en español cambiamos el idioma y ahora ya nos estaría pidiendo el código QR para poder vincular la unidad a nuestra cuenta esto para hacerlo es muy sencillo nos venimos a perfil venimos aquí arriba a la parte del icono que es como un escáner simplemente le damos a escanear y veis que ya está emparejando el page 3 y seguramente me volcará toda la información de mi coro se volar al dispositivo reloj que vamos a utilizar para entrenar y preparar esta maratón de valencia como veis ya está conectado le pedimos que enlace permitimos para recibir notificaciones y me lo ha añadido al coros dura también y bueno antes de continuar con la restauración fijaros quería mostraros también la esfera personalizada que han creado precisamente para esta edición en exclusiva una esfera de la maratón de valencia también con los colores azul y naranja y aquí podemos entrar a las diferentes actividades y bueno ya es el funcionamiento habitual del coros PASTERS PASTERS mira cómo queda puesto muy cómodos 30 gramos de peso el de silicona que no te enteras de nada y con la correa de nylon todavía pesa menos un dispositivo que se hace muy cómodo para dormir con él llevarlo todo el día puesto y realizar nuestros entrenamientos y con una capacidad de hardware realmente potente pues hasta aquí el vídeo de hoy titanes espero que os haya gustado si ha sido así os agradezco que bajéis por ahí abajo y me dejéis un grandísimo like para poder realizar más vídeos como éste y ya que estás por ahí si has llegado al canal recomendado de cualquier otro vídeo de la plataforma y no estás suscrito no sé a qué estás esperando en suscribirte no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal hasta otra adiós